Más series de Minecraft, tío. O sea, ¿tú eres hater de Minecraft total o qué? Ahora mismo soy hater de Minecraft, no lo siguiente. No toco ese juego, de verdad. Oye, qué grande. Ya han conotado 5 subs, pero ya en la porta, coño. ¡Qué grande eres, hostia! Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Ibai, estoy enganchado a la Lek. Eh… Si palmo el lavabo, te hago culpable. Es que la Lek es una bomba. No. No me hagas culpable a mí, eh. Hazle culpable a Supa Dupa. Qué locura con la Lek. Tengo muchas ganas de este fin de, tíos. Tío, ¿has visto el formato de play-offs? Está guapísimo, eh. No me jodas. Pásamelo, pásamelo, pásamelo por Discord. Bueno, en verdad lo miré ayer, pero no sé si es la misma info que tienes tú. O sea, el formato de play-offs es… Van los ocho grupos a un cuadro, doble eliminatorio. Ahí todo guapo, todo contra todos. Ah, vale, que tú estás en el MEC, Quentin. Porque hoy hay DT. Sí. Oh, yeah. Pero se me escucha mejor que el otro día, ¿no? Se te escucha bien, Quentin. Vale, vale, bien. O sea, Skyn, si tienes el formato, lo comparto, tío. La verdad, en esta mini-pausilla por ahí. Sí, sí, sí. Estoy buscando. Ay, por favor, ya, por eso hay que entrar en players, chicos, por favor. Va, esta semana, ¿eh? Pongan velitas, gente, que no se cruce nada. Que vamos bien encaminados, que no pase nada raro. Top ocho, cayendo un poquito de boquitas. Tranquilos, chicos, no creo… No creo que lleguemos muy lejos con este roster. Tranquilos, chicos, no lo creo, no lo creo. Tranquilos, es verdad que de momento no es un top diez. Calma, calma, será un top nueve. Calma, que nadie se ponga nervioso, coño, que somos muy malos, coño. Que somos muy malos. A ver, a ver si me lo pasa por aquí Skyn y lo veo. Oye, ¿qué coño está pasando, tío? Jan, hostia, Jan. ¿Qué cojones le he mirado hoy? ¿Quién coño eres? ¿Eres un puto hacker? ¿Eres Jan Laporta de verdad? No, Jan, me suenas del canal alguna vez. Jan, muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, Jan. Un abrazo. Si eres el presidente del Barça, mírate a Mad Lions contra Fanatic este sábado, que va a ser la polla. Yo lo estoy mirando… Hola, buenas noches. Hola, Revencito. ¿Dónde está? ¿Dónde le he mirado yo hoy? Yo lo estoy buscando en Ligipeda y lo tengo por aquí. Lo que pasa es que no es la web de los Leafsport, porque los Leafsport no lo veo. Pero bueno, yo os lo dejo. Skyn, tío, vaya empanada. A ver, me lo has pasado por ahí. Ya no, no, hoy estoy cuajao de cojones. Hoy mucho curro, ¿no? Día de mucho curro, Skyn. No, un día de siguiente nivel, te lo digo. Sí, de día de a la camita prontito, que hoy hemos currado mucho, ¿no? Joder, qué bien lo sabes, eh. Justo esa. A ver, me lo ha pasado Quentin, pero esto es durillo, eh. Se ve peor que el otro, claro. Es que hasta que no haya partidos, normalmente no lo actualizan, pero bueno. Vale, básicamente, los ocho que estén en playoffs van aquí, ¿no? Sí, y los que pierdan abajo… Vale, vale. O sea, hay loser bracket y winner bracket, ¿no? Básicamente. Eso es, doble eliminatorio. Vale, por lo tanto, aquí están dos… ¡Qué guapo! Dos, cuatro, seis, ocho, ¿vale? Los que ganan pasan aquí, los que pierden abajo, los que pierdan aquí eliminados y los que ganan continúan por abajo, ¿no? Exacto. Eso es. ¡Buah, qué guapo! Entonces, ¿cuál es nuestro rival, tío? ¿Que es octavo contra primero o qué? El primero juega contra octavo o séptimo y elige. Y todo el rato así, ¿sabes? Claro. O sea, el primero… Hasta el lunes no sabemos. O sea, el primero elige contra el octavo y el séptimo. Sí, y está en el bracket de arriba. Está en el primer bracket de arriba del todo. O sea, yo soy el primero y solamente puedo elegir entre el octavo y el séptimo. Sí. Y el segundo se queda con el que sobre. Claro, eso es. ¿Tercero contra sexto y cuarto contra quinto? También elige, creo. El tercero elige, creo, sexto o quinto. El tercero elige o quinto o sexto. Y el cuarto se come el que sobra, digamos. O sea, el tercero también elige y el cuarto se come el que sobra. Claro. O sea, los cuatro primeros tienen ventaja de sí. Vale, pues clave entrar en play-offs y dar una buena imagen para que nos toque jugar contra el cuarto, ¿sabes? O sea, que tanto primero, segundo como tercero diga no os quiero elegir. La última vez que alguien nos eligió le reventamos, por cierto, que fue Team Eretix. Ehm, pero... Pero vale, vale, vale. ¡Wow! ¡Qué puta cachondez! Hostia puta, esto va a ser demencial, eh. Esto va a ser demencial. Que podríamos estar ahí. Eh, podríamos quedar terceros y elegir. Mira, aquí, aquí sí que está, coño. Lo acabo de encontrar, la web. Esta se ve mejor, tío. Ahí se ve mejor. Hostia, podríamos quedar terceros y elegir, eh. Pero hay que meterse en play-off, Reven primero, humildad, eh. Ahí no pone lo de elegir, pero se ve muy claro. Regular, si son uno contra el ocho. Y unas estadísticas, si tenemos como un 94%. Calla, 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 calla. Nada de escenarios, nada de escenarios. Jan, muchas gracias por dar subs, tío. Me encanta cuando Reven dice una gilipollez y da subs porque me calmas, tío. Eres mi angelito apoyándome, tío. Muchas gracias. Jan, muchas gracias, tío. Te estás pasando un puto huevo, eh. Muchas gracias, Jan. Te lo agradezco mucho, eh. Bueno, gente, ahí vemos. Coldo y Vaca en el otro equipo. Satji. Oficialmente este es un Satje total, eh. Hostia. Movistar, Koi contra UCAM. Si ganamos, nos ponemos líderes de Superliga empatados con Heretics, eh. Los dos en solitario con un claro 4-0, eh. Ojo a este partido. Tío, otra vez somos lado azul, tío. Porque jugamos siempre lado azul en todas las putas competiciones de mierda. Es una muy buena pregunta. Pero, oye, entiendo yo que si jugamos… En Leic funciona distinto, ¿no? Pero en Superliga elegiremos mucho en la segunda vuelta nosotros. Porque si no… Entiendo que esta semana, Quentin, debemos tener este lado rojo. No me jodas, tío. Sí, sí. Pero bueno, oye, yo qué sé. Bueno, pues se va a jugar Coldo un chinzao. Hostia, Serafín. Madre mía, la set up que se viene. Ay, Dios mío de mi vida, tú. Ese vaso del Ikea lo tengo yo, Coldo. A mí también lo tengo. La típica de Serafín sola. Ese vaso del Ikea lo tiene media España. Tú, qué locura, eh. Y el yo-yo donde está lo hemos echado, chicos, por alguien que no tiene nombre. Gente, que esto es Superliga, por favor. Yo sé que es difícil, Superliga, Laquitalia, enterarse de todo. Pero este es el equipo, eh, el equipo de España, el equipo de Superliga, con el que vamos 3-0 y con el que hoy jugamos contra dos excompañeros, tres contando a Kraser, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué tal. Azir para Random y otra vez Poppy para No Name. En el equipo de Movistar, Koyashe, además, es flexpickreven. Así que no sabemos quién la va a jugar. Aparte de ese carry, después de la Ashe que jugó, desde luego, ya demostró que la puede sacar. Muchos AD carries baneados, está Kalista fuera, Draven fuera, Varus fuera, Ashe ya la tienes piqueada. Ya. Por lo tanto… Puede ser que así sea de carry, sí. A mí me gusta el… Que no sé si lo jugaremos, ¿no? Pero la versión del rango que a Skyeng supongo que le habrá tocado varias veces del Ashe-Kaitlin, si queremos jugar a Ashe-Support. Y ahora, como decía Reven, la zona fuera, entiendo, porque si no… La sufrimos, de hecho, en la LEC, la Kaitlin de Upset, de hecho, ¿no? Sí, espérala. Ah, la sufrimos y ganamos con Pentakill de Zupa Dupa. Por favor, Skyeng. Ya, pero joder, la partida fue durita, tampoco fue easy. Bueno, pues yo diría que Upset no estuvo también en línea, de hecho, ¿eh? La verdad, ¿eh? No digo la línea, digo la partida en general. En Bold y Zupa iba igual o por delante. Yo creo que la de Carmine Corp la perdimos más, la sufrimos más por factor emocional que por el partido en sí, ¿eh? Mmm, puede ser. No la he visto otra vez, puede ser. Ahí en el stage estamos, locos. A ver, que fue un partido para mí más duro que el de Rogue y el de Heretics, pero, coño, el partido acaba con un 5 por 0 Penta y GG, ¿eh? Llegamos a un muy buen punto, yo creo, ¿eh? La verdad. Pero bueno. En fin. ¿Qué te gustaría ver en esta segunda rotación, Skyeng? Pues, a ver, tengo ganas de ver cuál es su building porque no pueden hacer zona a Serafín porque si no, se les queda una composición con mucho daño mágico. Así que tengo ganas de ver dónde manda la Serafín y a ver qué jugamos en support y en top. Casante está abierto, así que seguramente BlueSide. En BlueSide se suele ver mucho a Casante porque tiene como pocos counters, ¿no? En general. El Renekton, el Aatrox, suelen ser los más normales. Renekton ha bajado un poco, frío. Marquis está bastante bien. Yo no juego Renekton contra Azir, Azir, Ashe, Popping y de coña Renekton. La Utilus putadilla, la verdad, que se lo quiten a Marlon. Tenía mucha confianza. Putadilla, que se lo quiten. Milio. Necesitan heavy a den top, ¿no? Yo creo. A ver qué piquedan. Porque, a ver, tienen Serafín, Corki y solo tienen daño físico al Xin Zhao, ¿no? Bueno, pues Xin Zhao, hostia, ojo. No, no, Xin Zhao te enchufa. Xin Zhao te enchufa, pero… Xin Zhao enchufa. Casante para Marquis locuras. Casante para Marquis locuras. Me gusta ese casante top, como decía Skyn. Ah, que lo estáis viendo en el streaming del MVP, ¿no? Sí. Yo lo estoy viendo en los streaming. Yo lo estoy viendo en los streaming. Os comparto. Os comparto. Y hemos terminado con… Rakkan. Con Rakkan. ¿Te gusta? Eh… Sí, con la compo que tenemos, sí, porque tenemos rango. ¿Seguro que te gusta? Skyn, un poquito más de fe, tío. Es tu personaje. Va, confía, Skyn. A ver, tampoco voy a decir que es pick turbogot. Está bien, está bien. Mmm, te he visto que no te gustaba, eh. Te he visto que no te gustaba. No es la situación perfecta, pero está bien. Hostia, que llego no se pierde. Tienes mucho rango en la compo. A ver, es que es lo que necesitan. Necesitan un heavy a den, porque si no, estaban tiesos, eh. En Garen no creo, ¿no? Que si no, se les queda demasiado daño mágico. ¿Es Garen? Sí, sí. Es Garen. Sí, ¿no? Es que como marca a la Korki, tío… Sí, es Garen. ¿Es Garen? Sí, sí. Joder, qué pereza más histórica. Es curiosa la compo, eh. Es curiosa porque es verdad que Garen no es, eh… No es especialmente bueno contra Casante, ¿verdad? Mmm… Bueno, lo jugó Adam y fue la partida que destruyó un poco, pero sí que en línea más proñaron. En línea no. En línea, de hecho, me acuerdo que dijimos que Garen no era demasiado bueno contra Casante y fue una línea normal, ¿no? O sea, luego mató a Kalista, pero no tuvo nada que ver, ¿no? Pero uno para uno no sacó ventaja. No, yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, con los objetos nuevos… O sea, Garen es más contra Jax, generalmente, ¿no? Y contra otros picks, ¿no? ¿O qué? Sí, al Jax le pegas un palizón. O sea, no… Porque no puede contraatacarte la E, entonces… Bueno, la cosa es que Garen es el típico campeón que da asco, ¿sabes? Que de golpe te la puede liar. Que si Marky lo juega bien, probablemente pueda tener la línea igual, pero, quieras o no, la R de Casante contra Garen es peligrosa tirársela, ¿eh? Nada, eso sí que es una opción que yo descartaría, salvo que sea algo muy favorable, ¿sabes? Dos para uno, tres para uno. Porque lo que tú dices, te come silencio ulti y estás medio muerto. Yo creo que es línea que con… O sea, en un escenario bueno, Marky sale igual. Por cierto, Reven, Marky es de Albacete. Lo he visto, que te decía que no era de Toledo. Sí, porque yo estaba diciendo que era de Toledo porque me lo dijo Adrián Zaytor, que escucha campanas y no sabe dónde porque no se entera de nada. Y Marky es de Albacete. O sea, nuestros jugadores españoles de Superliga y LEC, contando Melzete, son Albacete, Villarreal, Barcelona, Murcia, Madrid, Vigo. Cada uno de un sitio de España representando, ¿eh? Y Disgrace no sé de dónde es, pero tiene acento que de un sitio… Disgrace es de Zaragoza. Exacto. De un sitio que no se repetía, me refiero. Pues ahí está, de Zaragoza, tú. Qué mal. Álvaro es de León. Álvaro es de Madrid, ¿no, Cuentín? Yo creo que Álvaro es de León, ¿eh? Ah, pues es de León. Bueno, pero da igual, me refiero… Que no se repiten, coño. Cada uno de un sitio, efectivamente. Yo ya es exactamente Skyn, ¿de dónde? ¿Pueblo, incluso? De Villarreal. Buah, Pueblo, chicos. Está en Villarreal, pero no sé si es en un pueblo concreto. Sí, porque Villarreal, Skyn, no es un pueblo, ¿no? A ver, es un pueblo grande, ¿no? Yo creo. Villarreal, es Villarreal. Es Villarreal, Skyn, eh, Villarreal. Pero corregidme si me equivoco, el Estadio de la Cerámica tiene más habitantes que el propio… O sea, Villarreal es una villa, es un pueblo. Es un municipio. Del país valenciano. Es Villarreal. ¿Es Villarreal o se dice Villarreal? De la plana baixa. ¿Cómo se dice Skyn? Villarreal. Villarreal. ¿Ves a Villarreal o Villarreal? Depende. Si lo dices en valenciano, Villarreal, ¿no? Es que tampoco es el acento de… Villarreal. Joder, qué guapo está el icono ese. Me cago en la puta, tío. Nadie lo tiene. Marque grande, Marque, poniéndotelo. Villarreal. Bueno, entonces, repasamos. Villarreal. Miriwin es de Barcelona. Melcetes de Vigo. Supa Murciano. Álvaro de León. Marque de Albacete. Disgrace, el entrenador de Movistar, Coy de Zaragoza. Y Frescowi de Cantabria. No, no. Es absolutamente histórico. Y luego está Coy Sevilla. Me parto la polla. Esto no tiene sentido, tío. Y yo soy de Milbao. Tu vasco. Sí, sí, sí. Que nos falta. No nos falta casi nada. Quentin de Madrid, que no se repite, por cierto, de Alcalá de Nárez. Yo soy de Girona. Alcalá de Hino. Tú eres de Girona y tú, Skain, lamentablemente, eres catalán. De Poblasec. De Poblasec del Poblenau. No, no. O sea, os lo digo en serio. Es una casualidad demasiado grande. Hay una buena variación. Es una casualidad demasiado grande de que en ocho miembros, hostia, ninguno sea del mismo sitio. Me parece histórico, la verdad. En fin. Falta Mizi, Canario, coño. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Empieza el partido. RANDOM con Azir. Se está llevando todos los 100 VPs el checo. RANDOM que está modo MVP total, Skain. RANDOM que bueno. Es que esta liga se le queda pequeña, yo creo. Pero bueno, a ver qué tal este split. No paramos de decirlo, esto. Es que, a ver, es la puta verdad. Es la realidad y ya está. Cuidado ahí, CD, que sube a nivel 2, este nuevo Toblaner por parte de Ucam. Garen contra Kassante, ya veremos cómo funciona. A priori, ventaja para Garen y más con Ignite, pero yo creo que Kassante debería aguantar bien. Marky que va con Flash, por cierto, con Fandasmal. Es una partida que va a ser bastante dura. Y a mí el draft, no sé además por qué nos gusta tanto Popi, incluso Popi Blindpick, ¿eh? O sea, Noneim debe tener una confianza. Hombre, ayer la verdad que reventó con Popi. De hecho, va a invadir a Koldo, viene Noneim, le quiere robar al sapo, Koldo se tiene que ir del sapo, ¿quién se queda con el sapo? 500 de vida. ¿Tienen smite los dos? No, no lo tiene Noneim. No lo tiene Noneim el smite. Noneim, que evidentemente no puede gankear en bot. Está preparado Koldo, metiendo mucha presión shikari en bot, que está jugando muy bien, Reven. Tanto precisa. Ay, que ven ahora. Ay, que ven ahora Noneim, pero cuidado que esta carrera de daño la pierde seguro. Noneim en problemas, Noneim que se puede morir. Va a venir vaca con todo. Viene Korky y va a tener que flashear porque va a haber engage encima de Marlon. Se va de momento el polaco. Venía Korky, que es verdad que tiene poco daño. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Uy, cuidado. Que han enganchado a Obstinatus. Tiene el escudo. No me lo creo. Una más, una más. El Ignite, el Ignite, el Ignite, el Ignite, el Ignite, no lo matan. Joder. El Ignite, el Ignite, el Ignite, el Ignite, no lo matan. Llega random. No va a llegar random. Sí. ¡Oh! ¡Sí! Es muy bueno. Es muy bueno. Saca la chapita de Koy es más listo que nadie. Noneim se lleva al cangrejo. Primera sangre para random. Vaca que quiere cubrir. No sé si el cangrejo directamente quería meter un poco de presión. Primera sangre para random. Qué bonito, Reven, es recibir en Azir. Dinero gratis al principio. Marlon. Minuto tres con Azir, vamos. Primera sangre, tú. Es la vida con Azir, eh. Es la vida, la verdad. Ya empezó el otro día así, eh. Cuidado. Sí. Muy buena baitada, la que le hemos pegado Obstinatus. La verdad que ha estado muy acertado aquí Marlon. No sé si ha sido un call suyo. Vamos a verlo. Porque Obstinatus se va… Voy a bajar un poco el volumen, gente, por cierto. Obstinatus se va pensando que ya se ha acabado la acción, que han vuelto a línea, no tiene visión y Marlon le estaba esperando. Le sigue Noneim. Ah, muy bonito, eh. Muy bonito, eh. ¿Ha tirado el Ignite, Obstinatus? Qué cojones. Sí, la tira el Ignite y no tiene capa del nimbo. Es raro. Ahí está. 402 de oro, tú. La chapita de Koi. Como si hubiéramos estado en el MSI. No lo estuvimos, lamentablemente. Buen farmada de Casante, eh, Quentin. Me gusta, eh. Es verdad que Garen ahora se va a poner por delante, pero está muy bien Marky, de momento. Todo lo que sea pusiar y resetear. Aquí hay que jugar con la ventaja de que nosotros tenemos teleport y a Ciddy no, ¿no? Entonces, si puede resetear Marky y aunque pierdas farmeo, como te saque 15, 20 minions, está bien. Porque al fin y al cabo ellos quieren ganar la línea de una forma contundente, ¿sabes? Si no hacen eso… De hecho, está muy tocado, eh, Garen, eh. Ojo aquí, no tiene flash. Cuidado, Obstinatus, no tiene flash. Llega el combo, por favor, Noneim, estampa bien, bien. Sí, sí, vamos a por el portugués. Llega Koldo también. Cuidado con este tres contra tres. Hay carry que no tiene daño. Noneim se pone por delante. Koldo quiere buscar acción también. Vamos a ver, Koldo, que puede hacer en la jugada recibiendo muchísimo daño. Hace que pega de gratis. Koldo se queda muy tocado. Marlon está reventado. Pueden buscar el engage también. Bueno, W, da se está llegando, Baka. Y me imagino que Random lo ha coleado. Random que sea para Basitio en el teleport. Qué lástima. Qué lástima, porque si no llega a aparecer Koldo se muere seguro Obstinatus, pero lo ha hecho bien aquí el tirador de Ukame. Con Serafina ha dado varias habilidades para ralentizar un poquito también. Ahí va, cuidado. Dios mío. Dios. Me sorprende que no hayamos matado ahí a Nautilus, la verdad. Hace con espada de Doran, Reven. Hace con nivel 3, tío. Claro, es que no hemos baqueado aún, ¿sabes? No tenemos daño. Es que no tenemos mucho daño ahora mismo, tío. Hace con espada de Doran, anda pa lo que da. Yo creo que sin Koldo está muerto, Reven. 100%. Sí, no, 100%. Sí, sí, eso sí. Menos mal que Koldo estaba ahí, bien por su parte, porque la ha salvado la vida. Qué lástima. Qué lástima, porque era una kill gratis para Sykarrie, pero Koldo ha llegado en un buen momento y la ha salvado la vida. Marlon, que puede baquear, menos mal, estaba reventado después del último tradeo. Se va a quedar el Serbio solo en línea. Sigue sin baquear, por cierto. Sykarrie, que no tiene teleport. Sí que lo tiene... Cuidado aquí, Random. Evidentemente, Serafín. Random, cuidado. Random, cuidado que te buscan. Random, cuidado que te buscan. Creo que ha visto Nautilus, ¿verdad? ¿O no? Se ha hecho para atrás en ese momento. De todas formas, estás jugando del lado de seguridad con el War. O sea, que debería estar bien, ¿sabes? Porque con Nautilus no tiene flash. Sí. Entre los minions y eso, bueno. Llevamos una locura de Kevins, por cierto. O sea, en dos partidas hemos hecho seis, juraría. Sí, sí, sí. No sé si la tercera también, pero... Lo de Nonem con los Kevins es obsesivo, la verdad, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Dragon para Koldo, Kevins para Nonem, que va a subir también a nivel 5 en esta jugada. El tirador, el jungle inglés, perdón, ahí está. Ahí va. Bueno, quiere robarlo para luego irse. Bueno, sí. Soñador, Marlon. Soñador, ha utilizado el gesto yo. Lo ha intentado. No tenía visión, entonces... No ha estado tan lejos, ¿eh? Porque ha saltado ahí a 900. En verdad, si lo haces histórico, la verdad, la cosa como son, ¿eh? Es que no veía nada, porque creo que no teníamos War. Sí. Y Nonem, que se va a llevar el cangrejo y los tres Kevins. De hecho, se ha llevado muchísima experiencia. Marlon, que vuelve a línea. Saikari metiendo presión. Cuidado que Serafina es nivel 6. Cuidado que Serafina es nivel 6. Cuidado con la ultimita. Ahí está. Se lleva todos los Kevins. Koldo, que va al bufo rojo, donde de momento no ha salido. Y en top Reven, de momento bien Marky, ¿eh? Me gusta lo que veo, ¿eh? Sí, bastante sólido. Línea que, lo dicho, si salimos, igual ya estamos felices, porque Kassante debería ser mucho más ulti que un Garen en late game. Así que, bueno, yo creo que es una línea de ignorarla bastante, ¿no? Deberíamos jugar más alrededor de la botlane, incluso de en medio. Sí, tiene que tener cuidado. Si la tiene está cómodo, flipas. Sí, 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 tal cual. Tal cual. En botlane me preocupa, ¿eh? Ese nivel 6, por parte de Kenal, el tirador de Ucam, que está jugando con Serafín, no hay nivel 6 en Saikari, de momento. Le queda poco al Serbio para pillar el nivel 6. Si lo va a pillar en esta oleada, acaba de pushear Serafín. Obstinatus, que puede buscar el gancho. Parece que de momento no quiere tampoco mucha acción el support portugués de Ucam. Cuidado con esto, es que lo está matando. Es que lo está matando. Es que lo está matando. ¡Qué lástima! Va a ser un 1x1. Marky acaba de divear a Garen, eh. Datos. Sí, le acaba de divear. Marky acaba de divear a Garen, qué lástima que haya muerto en el diveo, porque era una solo kill de Marky, que le está apretando muchísimo a Garen. Y viene ahora, jugando random. Tiene que utilizar la Valkyria defensiva, vaca. Lástima, qué lástima. El gordito lo ha fallado. Random, lo hemos visto. No duele. Se ha visto, se ha visto. Hostia, lo de Marky. Qué lástima, tío. Es que se haya muerto en el dive. Era más inteligente, simplemente no flashear y ya está. Es como flash por nada y... Sí, pero... Y por encima calentaba. Si te fijas, estos cuatro minions, Marky no los va a acabar de matar y nos va a perder ahora debajo de la torre. Buah, lo ha jugado perfecto, Marky, la verdad. Matando a un Garen con Ignite, tú. Qué mala suerte, Dios mío. Bueno, es que... Es que es eso. Cuando tiras la R de Casante, la R de Garen te destruye, tío. Ya. Ya de por sí, ya estás a menos de la mitad de la vida. Es un poco toca, huevo. Ah, pero muy bien, eh. Top por delante. Aunque sea como dice Reven, no en experiencia a lo mejor, pero sí que en cómo está yendo el matchup. En bot estamos bien, en medio estamos bien. Ojo, cuidado. Y ahora robando buffos. O sea que... Sí, acabamos de robar el buff a Coldo, si no me equivoco. Estaba preparado Coldo en medio, pero es que también está preparado No Name. Se mueve otra vez Nautilus al carril central. Lo sabe Random. No paran de campearle. Y Marky le buscan el uno contra uno. Yo ya había dicho que Casante no estaba tan mal contra Garen. El chat. Ya me estaba flameando. Chupadme los huevos, el chat. Una vez más, he vuelto a ganar. Muchos me decían, Garen revienta a Casante. Yo he dicho, yo creo que no lo revienta tanto. Otra cosa es cuando Garen pillase. Ahí sí es verdad que con Serafín se lo puede hacer pasar un poquito mal. O sea, Harry Potter es una partida complicada. Sí, de hecho no tiene limpiar. Tiene que ir con mucho cuidado con la definitiva de Serafín. Sí. Recordemos que tiene más rangos si da a campeones. Así que tiene que ir con cuidado, cuidado. Bueno, si le gankea a Coldo, entonces estamos en problemas. Sí, entonces, si le gankea a Coldo, entonces estamos en problemas. Marky, que se puede morir. Coldo no lo ve. Claro, Marky que ha hecho aquí. No lo entiendo. Marky que ha hecho aquí. No lo entiendo. Es que viene Poppy, en el dos contra uno. No name que llegaba para ayudarle. Yo creo que se nota que está Poppy en el carril superior. Yo creo que esto lo sabe el equipo murciano. Y seguimos pusheando de momento el carril inferior. Marlon acaba de subir al seis y menos mal. Queremos sacar placas. Obstinatus, que viene a defender la oleada y lo va a conseguir. 2-1 en el marcador. Skyny arriba. Vuelve a haber intercambio. Cuidado, que está Coldo preparado. Marky le busca en el dos contra uno. Marky se tiene que ir. Coldo no puede hacer absolutamente nada no name, que también está por la zona. Marky se está enfrentando en el dos contra uno. Se le puede haber ido la cabeza. Marky en el dos contra uno. Pero qué es casante. ¿Qué está haciendo Marky? No entiendo la jugada de Marky. No estoy entendiendo la jugada de Marky. Pero qué cojones se está haciendo Marky. ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones el albaceteño! ¡Pero qué cojones el albaceteño! Estaba baiteando. Claro, yo entendía que era un baiteo a Poppy, pero era demasiado baiteo. Bueno, pues no. Le ha salido bien. Me parto los cojones. Está de lado límite. Pero al límite. ¡Pero al límite! De hecho, Garen no sé si tenía Ignite. Se ha liberado de milagro. Me cago en la puta. Claro, sí. Baiteas porque está Poppy, pero Revena, ¿hasta qué punto ha baiteado? ¿Hasta qué punto? Es que qué barbaridad. Estaba uno contra dos, pero lo peor es que casi que ganaba el uno contra dos. Te piquean delante de ti un Garen con Ignite y no solo le partes la cabeza, sino que llevas el dos contra uno al límite para ganar tiempo y que llegue a tu jungla y de esa forma conseguir dos kills por cero. Acaba de romper la partida. Pero mira todo el tiempo que ha ganado. No, sí, esto rompe. Es que ha jugado al límite. Creo que no ha podido meterle el Ignite. Qué bien aquí Noname, por cierto, con el combo. Y ahí pelea en el directo. Cuidado, no me gusta. Cuidado, no me gusta. Cuidado, no me gusta. Cuidado, no me gusta. Random se tiene que ir. Ultimate de Random. Noname le quiere ayudar. Viene Poppy con todo. Va a llegar demasiado tarde. Se muere Random. ¿Qué ha pasado en medio? Se han muerto. Random y Marlon. No sé qué ha pasado. Lástima, la verdad, porque si llega a estar Noname un poquito más cerca, creo que a Random le salvaba seguro. Pero bueno, no hemos visto qué ha pasado. Ya. Mmm... Hemos tirado ulti de Rakkan. O sea, que tal vez hemos iniciado incluso nosotros. Sí, y Koldo no tiene flash y Nautilus creo que tampoco. No sé exactamente qué ha pasado. La verdad, ha sido bastante raro. No lo hemos visto. La repetición dura eternamente. Marquín, el uno contra uno. Le sigue buscando por la capa de fuego solar, ¿no? Me imagino. Ah, claro. Eso tiene R'scoldo de Bami, sí. Sí, es la de… Bueno, además, la de MR, de hecho. Pero… Bueno, de MR. No es la capa de fuego solar clásica, digamos, ¿no? Ah, pero ¿se ha hecho MR contra Garen… Chilzao? No sé. A ver, tienen muchísimo daño mágico. Están llegando a carrer superior. Garen lo intenta buscar. Kill, que se van a volver a llevar. Kill, que se va a volver a llevar. Que se va a llevar Casante la copa, Kevin. Seis Kevins para Noname. Y Casante arriba, que vuelve a matar gracias a Rakkan. Tres placas para Marky… A ver, ¿qué ha pasado? No lo hemos visto. Esto era un cuatro contra tres. Esto era un… A ver… Han enganchado a Marlon. No, no, han enganchado a Marlon. ¡Ay! Pero… Pero… ¡Ay, ay, ay! Le han enganchado a Marlon y ha buscado el engage. Pero ¿qué cojones ha sido esto? Se ha calentado, eh. Y mira, aquí yo creo… ¡Ay, qué lástima! Si Noname flashea, salva random. Pero no ha visto claro el flash. Es porque iba a parar el gancho de Nautilus. ¡Primera torre! Que se lleva Marky. Damos gracias, Quentin, de que el alma sea tecnoquímica. Porque han llevado dos gols. Bendecidos por Dios en este equipo. De todas formas, yo creo que el engage de Rakkan, siguiendo con esa idea, era más para salvar a los demás que para iniciar. Que para iniciar él, sí. Claro, me estampo y los demás corred. Yo creo que estamos bien, eh. Sí, yo creo que es un poco exagerada nuestra reacción, eh. Es que ahí va, ¿verdad? A ver. Cuidado ahora a Noname en problemas. No sé si podemos pelear, pero van a reventar a Noname. La cazada es muy buena, no me lo creo. Noname se va a la ulti de Nautilus, no lo remata. Random en problemas, viene Marlon también. Ojito, que Saikarri pega de gratis. Saikarri pega a la ulti de random. Es muy buena. Saikarri pega, pega y pega y pega el serbio. Y pega y pega y pega el serbio. Coldo no tiene flash. Triple, triple, triple. Triple para Saikarri, que está en un punto fantástico. Llegaba Mark y también a la jugada. Noname se ha ido vivo. Noname se ha ido vivo. Triple para Saikarri. Está triple junto al farmeo y las placas. Van a hacer que sea Quentin una H. Muy, muy peligrosa. No tenía ni un ítem todavía, por cierto. Como decía Reven, la partida se ha roto por Marky. Bueno, por Marky y por Noname, ¿no? Pero con ese carry superior y Marlon también. Pero fíjate esta pelea que realmente es desfavorable. Nos pillan a nosotros, nos damos la vuelta y que hemos sacado 3 por 1 al final, ¿no? Pues mira, fantástico. Parecía muy buena para ellos, ¿no? Como un pick bastante gratuito. Pero justo se salva porque Rakhan le metí el escudo ahora. No sé si le salta el protector incluso. Sí, le salta el protector. Tírala a ella. A partir de aquí ganamos con el TP, tú. Muy bien. Peleo, pelea. No haya muerto Noname. Pelea en directo. No sabemos qué está pasando. Las repeticiones son eternas. El heraldo que puede caer. Noname con la ulti. ¡Qué buena la ulti de Noname! ¡Qué buena la ulti de Noname! El heraldo va a ser para Movistar Koi. El engage es bueno. Viene Poppy con todo el W. Marquín remata desde lejos. Le rompemos la piña también para reventarlo. Marquín en el 2 contra 1. Marquín en el 2 contra 1. Marquín se da la vuelta. ¡Marquín ha matado! Este equipo es ilegal. Random se incorpora. Vaca se come el engage. ¡Le da la flecha! ¿Pero qué es esto? ¡Jugada de la semana! ¡Jugada de la semana! ¡Nos hemos hecho el heraldo en medio! ¡Nos hemos tirado medio! Nada, 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 nada. ¿Qué es esto? Se pone el Nautilus. Se pone el Nautilus. Se pone el Nautilus. Se puede morir. Nautilus se va. Pocas veces en el LoL Reven he visto un ace en el heraldo mientras nos lo hacemos y tiramos a la vez dos torres de medio en un espacio de 25 segundos ha sido esto. Y flecha en top desde medio. 25 segundos. ¡Hostia puta, tú! SoloQ, te aseguro que más de la mitad de las partidas tiran su render. 8000 de oro por delante contra Ucam, que estaba siendo de los mejores equipos de Superliga. Vamos a ver la repetición, Reven, pero esto es para empezar. Mira la ulti ya de no-name, eh. Esto lo han jugado todos increíble. No-name, como dices, la ultima es brutal. Aquí, Rakan. Muy bien, Marlon, aquí. Muy bien. Loneen que llega con la E sin tener que flashear. La piña para que Nautilus no se pueda escapar. Y aquí, Marquis, está uno contra dos. Garen, que le tira Ignite y R y aún así… Bueno, Ignite no, pero… Y aquí tira la flecha desde medio, tú. Pero esto ya es… O sea, esto ya es demasiado. Viene Marquis, quiere buscar el engage, por favor. No nos precipitemos ahora. No nos vengamos arriba. No nos vengamos arriba. Saikarri, 3-0, random. 4-2, imparable. Marquis, 4-1. Yo estoy flipando con este equipo, chavales. O sea, está siendo una sincronización y un League of Legends, Quentin. De verdad, nos estamos acostumbrando a lo bueno. Van a venir las derrotas, eh. Luego no quiero lloros, de verdad, eh. Pero que llegan en la jornada 16. O sea, o sea, quiero decir. Sí, sí. Están a punto de hacer el mejor inicio de la historia de KOI, superando el 3-0 inicial que tuvimos en nuestro primer split de la historia. Con hat-tricks, precisamente, Koldo, SLT, Rafita y Seath. Y estamos cerca de ponernos 4-0 líderes de la Superliga junto a Team Eretics. Pero hay que cerrarlo porque de momento es mucha ventaja. Son 7.000 de oro casi. Pero el partido no está cerrado. Es que son 7.000 de oro, Skyn. Y te diría que escalamos bastante bien, la verdad. Yo diría… Me gusta más nuestra composición porque ellos dependen muchísimo del daño mágico. Así que… No sé. Estamos muy, muy bien, eh. A ver, no quiero mofarlo, ¿no? Pero… Para mí… Siguiendo con lo que dice Skyn, es que hay dos condiciones muy claras. La primera, el tema del escalado. Sí que por rango estamos guay. Pero sobre todo es que el Garen no gana el casante ya. Dos ítems para Marky… Bua, valla de espinas con tal. Claro, claro. Mamma mía, tú. Eso es. Entonces, con eso, ventaja de TP. Ya ves que estás jugando Garen también, tío, contra Azir Asche. Es que no es nada fácil llegar a ellos. O sea… Sí. Bueno, y que random… Es que lo de pillar Garen a counter-peak con Ignite. Un poco rarete, sí. Que te destruyan así. Bueno, y que para variar Reven mira cómo va random. Es que siempre tenemos un midlaner que le saca dos mil doros al midlaner rival. Ojo la fe… Es que es muy difícil jugar contra un Azir tan fedeado. Es que está camino… Creo que esta partida no va a ser sombrero, pero podría tener ya el rabado en minuto 18. O sea, dices, ¿qué hago ahora mismo? ¿Qué hago? No, no, no. Es muy difícil. ¿Tienes sidecarry dos ítems ahora cuando reseteé con Trinidad? Pues como sidecarry tenga Trinidad, zapaga y vámonos. No le queda mucho, eh. Sí, sí, sí. Pueden tener la Trinidad. De hecho, creo que le están dejando jungla para que se le acabe ahora, Ibai, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, la Trinidad para As es un momento buenísimo. Nonain también va muy bien. Al final es una popi que yo creo que incluso también tiene ventaja sobre Koldo. Cuidado con Corki. Cuidado, random. Como lo vea… No me lo puedo creer. No le va a ver. No me lo puedo creer. Creo que lo mataba, ¿no? Creo que lo mataba. Sí, sí, sí. Sí, se acaba de vivir. Pasamos por los Forza Nation. Me sorprende que estamos o sea, lleva el dragón minuto y medio vivo. Mira, en esta partida hacer dragones es esforzar que salga el Elder y no nos interesa. Que le den por saco. Ganó la Tecnoquímica. Perfecto. Pero ya que es gratis, que no es por casualidad de golpe la Liemu se pongan en punto de alma, ¿no? O sea, me sorprende esta ignoración al dragón. Ignoración. Ignoración, ¿eh? A ver, es que la ignoración... A ver, es que la ignoración yo creo que la entiendo, porque realmente ¿para qué te sirven los dragones? O sea, vas a jugar a Nashor y aceleras la partida ya. Ya, es cierto. O sea, realmente es que estos dragones te dan tenacidad y curación. Bueno, la tenacidad supongo que te va a encontrar Serafín, pero poco más. A ver, o sea, es gratis, ¿no? Que pierdes 15 segundos. Ya, es cierto. Sobre todo para que no se lo puedan hacer ellos. Pero el tiempo es oro, ¿eh? Reven, el tiempo es oro. Que se ignore tanto un dragón, ¿no? ¿O sí? El tiempo es oro, Reven. Yo estoy con Reven, ¿eh? Sí, o sea, yo entiendo lo que quiere decir, pero bueno, mira... O sea, que estás ganando 15 segundos. Yo estoy con Reven, ¿eh? Tengo lo que decir, ¿eh? Yo aquí banco a Reven. Vamos, Nashor, sí, sí. ¿No? No lo sé. Pink Warden, Nashor, por favor. Pink Warden, Nashor, ding-dong. Un Pink Warden, Nashor, por favor. Vamos a por Obstinatus. Vamos a por Obstinatus. Obstinatus se va. No Name quiere salir un poquito de cacería. Cuidado, vamos a por Nautilus. Esta team fight puede ser buena para UCAM. No throwemos, por favor, que esos espacios a Korky le pueden venir bien. También le pueden venir bien a Ashe, la verdad. Como no lleguen a Ashe, el DPS… El Pink Warden, Nashor. Yo forzaba el Nashor, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenían un Warden ahí, tío. Pink Warden ahora mismo… Ahí está, ahí tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Ahí está, ahí está. Con el cangrejo potenciado tampoco tienes tanta necesidad de llevar Pink Warden a los Nashor, ¿sabes? O sea… Es cierto. Eso es verdad. Claro. Que si tienes mejor, porque controlas toda la visión en todo momento. A ver, pelea. Puede haber pelea, llega Marky. ¡Qué bonito! No forzabas pelea, no te van a hacer caso, Reven. Sí, sí, forzaba, forzaba. Ah, que forzabas. Pues te han hecho caso, Reven. Ahí está. Siempre tienes razón, Reven. La flecha que es buena, la flecha que es buenísima encima de Koldo. Se murió Nautilus. Creo que no ha gastado nada más el equipo de UCAM. Bueno, han gastado la ulti de Serafín, que puede ser importante. Nautilus se murió y vamos a volver a buscar la cazada. Queremos ir encima de Koldo. Koldo que no se fía. Korky quiere pokear un poquito desde lejos. Marky que lo tiene todo disponible. Vaca que quiere escalar con Korky. De momento le está costando al midlaner portugués, 14-4 en el marcador. Nosotros no tenemos la flecha de Asen ni tampoco la ulti de Marlon. Marky quiere salir a cazar a alguno de los jugadores del equipo rival. Cuidado con Nuneim, que se han contado con Garen. Garen, que puede ser bastante molesto. Vamos a pushear el carril superior. Random se puede llevar la torreta. Mucho daño de Azir a las torres con los seis Kevins. Llega la ulti por parte de Azir. El combo no ha sido bueno. Cuidado que hay teleport. Se quiere defender UCAM. El gancho es bueno. Nuneim, que quiere molestar. Y quiere molestar mucho a Marky en el uno contra cuatro. La torreta que haya caído. Triple loca por parte de Marky. Marky se puede morir ahora. Llega la ulti de Garen. El gancho que es muy bueno. UCAM que se puede revolver. Hay torreta de Azir. Random pega una barbaridad. Random pega una locura. Se viene muy arriba. Cuidado con Sycarry. Le va a dar el gancho. Ese gancho es falsísimo. No me lo puedo llegar a creer. Sycarry que pega a Random también. UCAM que se queda muy, muy tocado. Ha sido un 4 por 3. Doble para Random. Quiere salir UCAM a cazar. La torreta que ha caído. Quentin Marky no pudo hacer absolutamente nada. Lo ha bursteado. Ahí hemos gridao un poco, eh. Pero bueno, de todas formas, como la pelea es un 3 por 2 al fin y al cabo, no tiene objetivo. Y ahora pues... Yo me apunto a lo que dice Reven. Al Dragón o al Nashor y a pelear ahí, tío. 7-2 para Random. Por cierto, no ha matado a todos enterrando a Missycarry de milagro. Les ha faltado un medio ítem, la verdad. Oye, Random se ha comprado un objeto entero en el Reset. Relay. Sí, sí. Relay y va a subir al 15. Sí, sí. La fedeada es tremenda. Marky no ha podido pelear Reven. Se ha notado mucho, eh. Se ha notado mucho. Le han guanchoteado. Hay que decir que ha hecho un buen semi-engage, ¿no? Con la W y luego la Q cargada. Porque le has hecho un knock a pata casi todos. Pero sí que luego lo han bursteado durísimo. Ha habido un gancho de Nautilus un poco raro, eh, Dostinatus. Tira la lotería y le sale todo. Ha habido un gancho ahí que Rayo te ha dicho, venga, chaval, dalo. Que estás confiado. Cuidado con el Nashor, no throwemos. Cuidado con el Nashor, no throwemos. Marky que se queda sin la carga. Marky se lo quiere llevar también. Buscamos el engage. Marlon quiere salvar la ulti de no-name. Bueno, Random termina el Nashor. Otra vez no-name con una ulti. Fantástica. Está en problema Serafín y Serafín que se ha muerto. ¡Marlon con un engage! Buenísimo. Tenemos que seguir a Marlon como sea, pero parece que no tenemos rango para continuar la jugada. Nashor que nos hemos llevado. ¿Cómo está jugando no-name con Poppy? Ha vuelto a echar a Coldo de la zona. Nashor gratis, minuto 24. Tres ítems. Y os diría que medio, porque como dice Skyeng, es que puede tener un me-high en base. O sea, lo de Random es... Sí. 250 minions al 24-7-2 con Azir. ¿Cómo juegas la partida? ¿Cómo juegas esta partida, Skyeng? Eh, es complicado, ¿eh? No se puede. Es que Azir tiene mucho rango. También está la Ashe. Y mira cómo tiraba. Y tenemos seis Kevins. Y tenemos seis Kevins. El gancho que no es bueno. No tiene torreta Uca. Marquise quiere buscar el engage. Van a por Nautilus. Nautilus no puede jugar la partida. Nautilus que se ha muerto. Otra kill para Rando. Va a hacer lo que quiere. Marquise se queda encerrado. Marquise que acaba muerto. Y Garen lo ha piqueado para esto. Para tirar justicias demacianas encima de Cassante. Dice yo perderé, pero me quedo a gusto. Viene Garen. Que no tiene demasiada utilidad. El daño que tiene Rando es ilegal. La flecha que es muy buena. Rando mata a todo el mundo. Koldo pivota en el minion. Koldo se puede. ¿Pero qué es esto? Dios mío de mi vida. Los soldados. Los soldados de Shurima. Espero que la Lec no esté viendo estos partidos de Rando. En el marcador, un 28. En el marcador, un 28. Doble inhibidor que nos hemos llevado. Puede caer el Teleporsa. Y Carri que sigue pegando. Cómo está jugando el equipo de Movistar. Cómo están jugando estos chavales. Van a por Baka también. Marlon que se va a quedar muy tocado. Noname también. Hemos forzado mucho la máquina. Pero la primera torreta de Nexo que ha caído. La segunda que también puede caer. Tenemos los seis Kavings. Van a por Random. A Random le tiene que proteger. Y va a ser Sai Carri que tiene mucho daño. Llega la ulti de Poppy. Baka intenta defender el Nexo. Pero ya es demasiado tarde. Marlon busca el engage y lo quiere matar con el Ignite. Un camp que sale a defender. Llega la ulti por parte de Azir. ¡Ha terminado! ¡Y ha terminado! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué exhibición! ¡Pero qué clean! ¡Pero qué barbaridad! Nasor y directamente RevenGG. Ni dos inhibidores ni hostias. Random y Sai Carri consiguen terminar la partida. ¡Pero qué barbaridad de equipo tenemos en Superliga! El mejor inicio de toda la historia de nuestro equipo. Primera vez que nos ponemos 4-0 y están disfrutones. Y de qué manera, ¿eh? De qué manera, ¿eh? Vaya partida. ¿Qué forma de jugar, tú? Es que están siendo stomps, ¿eh? Menos la primera. La jugada en top. ¿Qué sentí ha tenido? ¿Qué sentí ha tenido la jugada en top? Guau, guau, guau. Es que está siendo muy fuerte esto, tíos. Gente, ahí tenéis el tuit de Movistar Coin. Por favor, gente, denle un like, un retuit y manden un mensaje de felicitación a los chavales. El mejor inicio de nuestra historia. 4-0. Pero es que hay en 4-0 y además con un LOL champán absoluto, ¿eh? Pero champán absoluto, ¿eh? La jugada de top, sinceramente, de las mejores jugadas de Superliga esta temporada, por no decir la mejor, ¿eh? O sea, es que es impoluta. Y encima la gente al pastel es la flecha desde medio a top. Es que queda muy, muy bonito. Vaya partidaza. Sí, sí, sí. Y ha habido un momento, Quentin, también que hemos estado incluso arriesgando de más, ¿no? Es decir, con la ventaja que teníamos, creo que hemos diveado, incluso mini-flipeado en algún momento. Al final tenemos un estilo muy agresivo, un poco parecido al equipo de la LEC. También se nota que Merced en este equipo de Superliga a la hora de fichar y hacer el equipo, pues también ha dado su opinión y ha estado un poquito ayudando y muy bien, tío. Muy bien, la verdad. Increíble. Sorprendente la facilidad, ¿eh? O sea, no es tan fácil ganar en Superliga. Y a Ucam con este equipo, o sea… Que no, que no, que no. Claro. O sea, es que aquí… Si tú me dices que es jornada 16, vas contra un equipo que va, yo qué sé, 2-14, por ejemplo, ¿no? Pues te digo, bueno, te lo puedes esperar. Pero que no, tío, que llevamos dos semanas de competición. Bueno, no llega, ¿no? O sea, ocho días. Es una barbaridad. Juegan muy bien, proactivo, tienen ganas siempre de hacer cosas y además están de dulce. Yo a Marky le veo en su mejor nivel histórico, sinceramente. Sí, sí. Y Nonimi Random, esta dupla, es una maravilla. No sé. Perfecto, la verdad. Bueno, me está sorprendiendo la botlane, que son jugadores que nunca habían jugado juntos. Hay carries rookie en Superliga, jugador de 19 años, tiene poca experiencia, pero creo que están rindiendo muy bien y muy bien. Bueno, ahí veis el daño. Otra vez Random, top damage de la partida. Es que lo de Random, creo que ayer se hizo un 9-1, hoy un 10-2. Ayer también fue el que más daño hizo y también está siendo... ¡Boh! Demencial. Pero es que hay una cosa, Ibai, que para mí es muy clara y me callo rápido. Ayer Random no fue el MVP. O sea, imagínate que hubo alguien que para la gente fue mejor. ¿Quién lo ganó al final? Marky. Marky, sí, claro. Es que Marky también puede llevarse el MVP, ¿no? Es que ayer, Marky… Bueno, Marky hubo los partidos. Bueno, Marky está también jugando, sí, sí. Es que Marky se puede llevar los MVP también, sí, sí. Lo de que counterpeek a Marky y tire el flash para dividear uno para uno, ¿qué coño es? Sí, sí, sí. Garen con Ignite, tío. Garen con Ignite, ¿sabes? ¿Cuál es la siguiente semana en Superliga? ¿Puedes decir eso de nuevo? Te lo digo ahora. La siguiente semana en Superliga. Qué bien, tíos. La siguiente semana es… Eh, 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 eh. Es Rambut. Que van 3-1. Y Giants. Que van a 0-3. Y le falta jugar ahora contra el Barça. Uno de los dos irá a 0-4. Rambut, Giants y las siete Heretics. A ver. Tiene la voz de Caps, dicen. Este chaval es muy bueno, eh. Este, sí, es muy, muy bueno. Este chaval sabe… Bueno, no escuchamos la pregunta. A BB Caster no la ha entendido. Le ha dicho… ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Rambut está fuerte, sí, sí. Creo que podemos ser el mejor equipo. Creo que podemos ser el mejor equipo al final de temporada. Ahora mismo no sé exactamente todos los matchups. Me gusta jugar muy agresivo. No tenemos los mejores planes, pero usualmente… Estamos smashing… Como, las equipos que no… Creo que a veces no tenemos los mejores planes, pero sí que es cierto que estamos destrozando a todos los equipos rivales. No tenemos que jugar muy bien. Creo que tenemos mucho espacio para mejorar. Pero, sí, así que está bien. Creo que ha dicho… A veces no tenemos la necesidad de jugar del todo bien, porque estamos destrozando a nuestros rivales, así que creo que tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Sí, sí, ha dicho justo eso. Así que ahí está. Penalty para la Leti. Si no, empezó la Copa del Rey, ¿no, chavales? Bueno, mucho margen de mejora. Me gusta eso. Lo de no escuchar la pregunta es raro. Sí. Uh… Everyone is getting on really well. I think everyone… Like, we are going out we're eating meals together… Creo que todo el equipo está funcionando muy bien. Trabajamos juntos, vamos a comer fuera juntos. los dos. Si perdemos algunas scrims o entrenamientos, todo el mundo sigue muy contento. Y es eso, ¿no? Porque tenemos que ir con las más fuertes. Hay una gran 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 gran, y a gente. Suena repitar la gran 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 gran. Gracias.